También tenemos de chile relleno, gordita de chile relleno, se mete el chile entero en una gordita. Queridos Dragonautas, hoy visitaremos un lugar que teníamos muchas ganas de mostrarles. Bienvenidos a Gorditas Karina, o mejor conocidas como Las Gorditas del Mercado San José. Esto es Honde Comer, comenzamos. El nombre de Las Gorditas se llama Gorditas Karina. Y las conocen por Las Gordas San José, en el Mercado San José, yo creo por el mercadito que se llama San José. No nos pusimos a vender gordas con la intención de vender gordas, sino que yo era cocinera en Benavides. Y mi esposo ponía alfombras y tenía mucho trabajo, entonces vivíamos hasta allá de Tapotrero. Para ir a comer perdía mucho tiempo. Dijo, oye, pues aquí están los locales solos, pues vamos a rentar uno, para qué como y ya me voy a mi trabajo. Entonces de ahí nació Las Gorditas. Y de ahí iniciaron Las Gordas porque los clientes empezaron a probar lo que yo hacía de comer diario. Y así fui como iniciamos. Ahorita tenemos 34 años, sin descansar ni un día, ni un día hemos cerrado. Las Gordas que más le gustan a la gente son las de asado. La de asado es rojo, pero está picoso y salado. Y es lo que más procura la gente. Llevan de todas, pero más de asado. Hacemos de 10 guisos. Tenemos de asado rojo, de cebrada. Esos dos son los que más pican y son los que más se ven. De huevo verde, huevo rojo, de rajas, de chicharrón. Fíjese que sí somos bien aceptados. Me tratan bien. Me tratan bien los clientes porque son esos mismos clientes que tenemos desde que iniciamos. Son los que siguen viviendo. Y esas personas le dicen a otra persona que no las conoce y viene. ¿Pero qué medidas se están tomando por la contingencia? Pues el gel. El gel y aquí tenemos el agua cerquita para las personas que se lavan las manos con jabón. Esas medidas hemos tomado. Y cubrebocas, sumayan el pelo. Aquí en Gómez Palacio y apartado Mercadito San José. Abrimos toda la semana, de lunes a lunes, de 8 a 4 de la tarde. Sí, también tenemos servicio a domicilio. Aquí me hablan por teléfono, hacen el pedido y ya nada más pasan a recoger. Tenemos otra supursal. La tenemos en Pereira y Patoni. Y acabamos de abrir una por allá por el Primo de Verdad. Y la tercera la tenemos en Victoria, entre Coronado y Aquiles. Y acá en Victoria tenemos servicio de Uber. Los invitamos a que vengan a probar para que comprueben. Comprueben que es verdad. Está muy rico, muy barato. Y si estas gorditas te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Comer. Nos vemos hasta la próxima, dragónautas.